En un mensaje a la Nación, el presidente Lenín Moreno aseguró que el gobierno ha diseñado los mecanismos necesarios para cuidar que las tarifas de transporte que pagan los ciudadanos no tengan incremento. Denuncias de corrupción. En mi gobierno hemos presentado más de 500 denuncias de corrupción del régimen anterior. Como resultado, la contraria indica que existen 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal. Todos esos casos ya reposan en manos de la Fiscalía General del Estado. He recibido oficialmente ya la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la ONU, que fue realizada a los proyectos petroleros ejecutados por PetroEcuador, que son la refinería estatal de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el terminal marítimo Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural bajo alto. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. En el caso de la refinería estatal de Esmeraldas, aseguró que el 99% de la inversión se contrató a dedo y solo el 1% por concurso, y fue triplicado el valor presupuestado sin arreglar la refinería. En la refinería del Pacífico en Manaví, solo en obras, terrenos, vías, campamentos y otros, existe un 23% de sobreprecio. En el caso del poliducto Pascuales Cuenca, también se triplicó el precio original y el proyecto se encuentra en estado crítico. En cuanto al terminal marítimo Monteverde en Santelena, se duplicó el precio original y en lo relacionado con la planta de gas de bajo alto en el oro, tuvo un sobreprecio de 36 millones de dólares y la planta solo puede operar al 50% de su capacidad y habría que demolerla, reconstruirla y paralizarla por 150 días. Por estos cinco proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares, cinco patriotas, casi 5.000 millones de plata de los ecuatorianos cuando debió costar apenas la mitad o menos. Por todo eso, el primer mandatario decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Hoy, como ciudadano y Presidente de la República, exhorto a la justicia, al sistema judicial de mi país, a no permitir más la impunidad. Empiecen con los 317 casos ya presentados. No los dejen en la impunidad, no los dejen en el olvido. Y que estos cinco casos que entre hoy sean investigados hasta dar con los responsables y con los culpables. Agregó que ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, investigar por irregularidades alíes, las hidroeléctricas y algunos proyectos denominados emblemáticos en la década pasada.